¿Para qué quieres volver si ya habíamos terminado? Te miraba como alguien que soñé y no eres quien había pensado Pero no voy a caer en tus enredos y mentiras Te recuerdo que tú fuiste quien se fue, ya no te quiero en mi vida Me vale que te hayas ido y ahora trates de encontrarme Yo te di todo pero tú no valoraste No he de ser yo quien nuevamente te levante Me vale cuando dices que te portarás muy bien Me vale que hagas drama porque yo no volveré Me vale que me busques para ti, yo no estaré Si tú te aprovechaste del amor y que te tragué Y hoy me vale Me vale que te hayas ido y ahora trates de encontrarme Yo te di todo pero tú no valoraste No he de ser yo quien nuevamente te levante Me vale cuando dices que te portarás muy bien Me vale que hagas drama porque yo no volveré Me vale que me busques para ti, yo no estaré Si tú te aprovechaste del amor y que te tragué Y hoy me vale